Veníamos pasando por un lugar, miren, ahí en la salida esa del agua, mirá, mirá, mirá los árboles, escuchá. Dije, le tiro y ahí me pica un surubí, mirálo, 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 mirá el tío, el tío surubí. ¡Busque, busque! ¡Van the show! ¡Oh, qué hermoso pescado! ¡En la hora mágica! ¡Vamos! Miren, qué hermoso pescado. En la hora mágica, volviendo, dijimos, vamos por uno más, mirá esa boca hermosa, esos bigotitos. ¿Qué más le podemos pedir a Esquina Corrientes? Miren cómo se comió el, fue el golpe, le tiré y respondió, respondió.